Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta En esta semana estaremos muy al pendiente de los discursos de despedida, donde Jesús anuncia su despedida, pero también la asistencia del Espíritu Santo para los que creemos en Él. Y este texto del día de hoy, así para la liturgia del día de hoy, tomado de San Juan capítulo 15, nos habla del Espíritu Santo como el paráclito. Literalmente el texto dice así, Jesús dijo a sus discípulos cuando venga el paráclito que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre. El Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio pues desde el principio han estado conmigo. Vean ustedes que interesante, sobre todo porque el Espíritu Santo nos aparece como un abogado. Claro está que este abogado está a favor nuestro, por eso frente a las dificultades, el abogado que es el Espíritu Santo, el paráclito, eso quiere decir la palabra paráclito, abogado. Frente a las dificultades, Él dará testimonio de todo lo que Jesús nos ha enseñado, pero también nosotros daremos testimonio. Este testimonio que se enfrenta, sobre todo a las adversidades que nos presenta el demonio, el mundo y la misma carne. Verdaderamente que una de las distinciones que tiene la iglesia ha sido esta, el dar testimonio de la fe en Jesús vivo, pero lo ha hecho a fuerza solo de la asistencia que el Espíritu Santo le da. Y esto le ha permitido sobrevivir a lo largo de los siglos. Casi para concluir, quiero compartir con ustedes una experiencia en mis años de adolescencia, sobre todo en frente a las rebeldías que uno tiene en esas etapas. Hice una pregunta a mi abuela, mi abuela paterna. Abuela, ¿cómo sabe usted que la iglesia católica es la verdadera iglesia? Y ella me respondió, la señal de que es la verdadera iglesia es que siempre ha sido perseguida, cumpliéndose en ella lo que Jesús prometió para sus seguidores. Pero la persecución se supera gracias al paráclito, al abogado que está siempre con nosotros y nos asiste en medio de las dificultades. Que estén bien, me despido. Un saludo. Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta